Ella me quiere buscar, pero nunca puede volver a estar Le digo que prenda la cámara pero apaga el celular Siempre cuando está conmigo no piensa en él Siempre quiere que la lleve al lugar de nivel Siempre quiere hacerlo mal, quiere hacerlo bien Yo la hago sentir bien, 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 bien Dura, bien, dura, bien dura Le agarro la cintura, cintura, cintura Ella no es fisura, fisura, fisura Le di tan fuerte que le deje fisura Nena, esa cadera no es normal Ella perrea como un animal Quedamos pegados, como perros, estamos costados Dice que conmigo quiere pasar al costado Wow, wow, no es tan extraño Ella quiere conmigo desde los 15 años Ya luego sopla la vela y no es su cumpleaños Baby, siempre que lo hacemos, todo es contemporáneo Me dice que con el novio no es lo mismo Pero si se sube en mi cama Parece que tiene exorcismo Ey, yo le dije, montate encima Súbete en la radio, ponte en el clima Baby, cambia todo, la adrenalina Ey, tú le recoma tu cara Sabe que tiene piquete, por eso sabe que nadie se mete Cuando la ven en el party le digo que en realidad que no quiere que la suelte Entonces le digo que nanita sabe que le mete Todo lo que tienen los pibes suena como TNT Guacho a las 23, 3 horas Viene pero me dice que nunca sola Se trae a las amigas siempre para todas horas Quiere tomar de un brago pero baila en la consola Ella sabe bien que es la única que tiene todo lo que quiero escuchar Entonces sabe que a las 12 se rompe todo Porque la única quiere darlo Perdóname pero no quiere escucharlo Ella sabe muy bien que hasta el suelo va a bajarlo Trompe en toda la disco y nosotros no parlo Y yo siempre me hace bien Quiere ver Ella siempre dice que vayamos pa' los PEC Que prendamos las cámaras y que le demos al REC Y yo le doy como un dinosaurio y no me siento un Rex Siempre lo hago bien, ella está flex Cuando está conmigo no está como con John Flex Yo no me siento el quea Pero qué hago cuando estoy en la cama no tengo ni idea A veces me quedo enrolao A veces la miro y la miro pa'l costado La miro pa' otro lado Mantiene bien que estoy achinado Le pego patada a los haters igual que cunglao Meto tantos flores que me siento cual Daddy Yankee Esa baby quiere estar conmigo, está en el ranking Ella está tan una, no entiende Que conmigo no tiene la vacuna Porque no tiene COVID Porque no tiene COVID No me interesa su ex, su ex es un gobir Ey, conmigo yo la hago sentir Que toca el cielo con las manos va como al elixir No, amigo, pensé que explotaba Era alta Melo para que explote ahí Yo la tengo oficina en miro